Me gusta venir a trabajar a PRONACA todos los días con entusiasmo. Hablar de responsabilidad es hablar del crecimiento de un país y PRONACA es parte de ese crecimiento. De esto lo hemos logrado con el trabajo mancomunado que hemos desarrollado en las comunidades, con pequeños agricultores, medianos y grandes agricultores. En PRONACA somos generosos, damos educación a niños y adultos y brindamos ayuda alimentaria. Nuestros clientes, proveedores y consumidores confían en PRONACA porque les brindamos la mejor atención.